¡Infruta la economía! ¡Siempre le creen! ¡Infruta la economía! Los trabajadores de limpieza pública de la Municipalidad de Chiclayo nuevamente salieron a las calles y paralizaron sus labores por 72 horas ante la falta de sus pagos de sus remuneraciones correspondientes al mes de octubre y por la asignación de bonificación y vacaciones. El 32% de la bonificación especial por el 5 de noviembre, vacaciones y así mismo la primera quincena del mes de noviembre. Por eso nos encontramos en este momento en las calles. El secretario general de los trabajadores de limpieza pública de la provincia de Chiclayo, Segundo Zambrano, lamentó el incumplimiento de los compromisos laborales asumidos por la alcaldesa Elizabeth Montenegro Dávila y dejó claro que mañana restringirán al 100% por segundo día consecutivo sus actividades. Ofreció, usted conoce señorita que la alcaldesa es una mentirosa que nunca cumple lo que ofrece. Actualmente nosotros nos encontramos al frente acá con el fin de irnos hasta las últimas consecuencias. Quienes llegaron hasta el local de la municipalidad de Chiclayo fue la regidora Celinda Ortiz y la representante de la primera Fiscalía de Prevención del Delito, Ivón Zárate, quienes constataron in situ que la comuna estaba abandonada por la alcaldesa Elizabeth Montenegro y agregaron que la denuncia penal en contra de la autoridad ya está en marcha. Lo que pasa es que esta clase de delitos necesitan requisitos previos y eso es lo que estamos ahorita haciendo. La siguiente semana, el día martes, ya se saca la disposición de derivación a la Fiscalía Penal de turno, obviamente con todos los elementos de convicción que se han recabado y que dan indicios de la comisión de esta clase de delitos, que es omisión, rehusamiento, demora de actos funcionales y retardo injustificado de pago. La representante del Ministerio Público asimismo lamentó las decisiones adoptadas por la alcaldesa, pues mientras ella explica que no hay dinero para cancelar las deudas pendientes, viene haciendo pagos indebidos.